¿Qué tal? ¿Cómo están? Un helado saludarles. La verdad es que la irrupción de las fuerzas policiales en la Embajada de México en Ecuador ha sido el tema del fin de semana. Hoy día martes, cuando estamos grabando esta columna, ya se realizó la convocatoria del Consejo de la Organización de Estados Americanos, presidida, digo, por Luis Almagro, donde la OEA toma una posición a este respecto y donde también se escucha la posición de Ecuador en torno a ello. Recordemos que esta reunión que se realiza en Washington es una sesión extraordinaria, luego del rompimiento de relaciones de México con Ecuador. Recordemos que este impasse diplomático, como se dice en la jerga correspondiente, surge porque el presidente López Obrador, en algún instante, estableció cuestionamiento respecto al resultado de la elección que dio por ganador Rafael Novoa, incluyendo en ello sospechas respecto al asesinato de Villavicencio, un candidato que muere, digamos, a la salida de una entrevista televisiva. Eso ya tuvo como respuesta de parte de Ecuador declarar persona no grata a la embajadora. Tres días después de esa situación donde se declara persona no grata, México decide darle el asilo a, digamos, a Jorge Glass, el vicepresidente que ya había estado condenado a ocho años, que había logrado salir de cinco años, a los cinco años de presión efectiva, que estaba acusado además por cohecho y por corrupción y tenía una causa pendiente todavía, que había perdido un recurso de protección, una vez corpus, como se conoce a nivel mundial, y que lo obligaba a presentarse a la justicia. Él no hace eso, sino que en el mes de diciembre va y se asila en la embajada de México en Ecuador, pidiendo asilo político. Esta situación va subiendo o escalando muy rápidamente, y finalmente, digamos, se produce lo que es ya el formato internacional sobre el cual se va a abordar la situación de la irrupción armada que hace Ecuador sobre la embajada. Acá hay varios temas. El primer tema, que probablemente es donde hay un consenso, yo diría, más que mayoritario, no debo decir unánime, pero más que mayoritario, en el sentido de que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un principio, como bien decía Almagro en el discurso que hace en la OEA, de origen inmemorial. Es decir, siempre se han respetado los locales diplomáticos de los países que están acreditados en otros, y por lo tanto, no se entiende de que Ecuador haya realizado todo eso. Pues bien, Ecuador, digamos, lo que hace en esta oportunidad en la OEA, que es bueno tenerlo presente, es poder establecer la necesidad de actualizar las normas del asilo. ¿Por qué? Porque Ecuador realizó esa acción de violencia sobre la sede diplomática mexicana, considerando de que las normas de asilo que hoy día están vigentes establecen claramente de que las personas que han sido condenadas, que están siendo procesadas y que poseen una sentencia ejecutoriada, como es el caso de Glass, no les corresponde el asilo político. El asilo es una figura de asilo político que su objetivo es defender a la persona y darle protección en virtud de que está siendo perseguida políticamente. Y en Ecuador, esa es la posición de Ecuador, señala de que eso no es así porque hay juicio ya terminado, hay sentencia ejecutoriada, hay una respuesta de la Corte Suprema, un recurso de protección. Es decir, todo eso está en el ámbito netamente judicial y no político, además que hubo cambio de gobierno. Por lo tanto, yo diría que ahí estaba el primer argumento. El segundo argumento de Ecuador es que la situación ecuatoriana en términos de seguridad es de tal fragilidad o de tal relevancia en términos institucionales que efectivamente, digamos, la lucha contra el quino organizado, el terrorismo y particularmente la corrupción es un elemento eje fundamental de Rafael Novoa, al presidente ecuatoriano, pero que en todo caso también tiene que ver con un plebiscito, un referéndum que va a haber en una semana más, en un mes de junio, en Ecuador orientado a poder lograr el apoyo como ciudadano a las medidas que ha tomado Rafael Novoa y que obviamente está relacionada con la posibilidad de que se presente justamente a la reelección. Aquí es un tema que también está dentro de esa convocatoria. En consecuencia, hay una situación interna dentro de Ecuador importante para poder contextualizar adecuadamente. A su vez, en México, el presidente López Obrador ha sido mucho más expresivo, no solamente con respecto a Ecuador en esta oportunidad, que rompe relaciones, sino que también respecto a varios otros casos, como el caso de Milley, como el caso, incluso el tipo de apoyo que da a Gustavo Petro en Colombia, y varias otras declaraciones donde está aprovechando los últimos meses, puesto que hay elecciones en México y la elección no está completamente definida y las definiciones que ha realizado últimamente el presidente López Obrador claramente tienen que ver con las últimas posibilidades de poder dejar estampada su opinión, su visión política, no solamente de México, sino que con varias opiniones de intervención en asuntos internos de otros países. Por lo tanto, yo diría que ahí tenemos una primera plataforma. Otra cosa que es importante considerar, antes de ir al fondo del comentario, es que la situación, las relaciones diplomáticas en América Latina o desde América Latina están en un, yo diría, en un nivel, yo diría, bastante bajo. ¿Bajo en qué sentido? Bajo en que las declaraciones presidenciales, y acá está Milley, está Gustavo Petro, está López Obrador, está el presidente Bolich, se alejan de la forma diplomática de abordar los temas de conflicto. Las relaciones diplomáticas a nivel global no solamente tienen que ver con la inviolabilidad de las sedes que hay en cada país, sino también con la búsqueda permanente e incesante de la resolución pacífica de las controversias. En consecuencia, y en cada uno de los estados democráticos de América Latina, digamos, se estima que efectivamente los jefes de estado son los que conducen las relaciones internacionales. Y esto ha tenido altos y bajos bastante disonantes en los últimos dos años, quizá un poco más. Y eso es preocupante porque la irrupción de la policía en la sede diplomática venezolana, más allá de que usted encuentre que los argumentos de Ecuador son lo suficientemente potente, sin embargo, digamos, no logran ir a superar el principio, ¿no es cierto?, de la inviolabilidad como ya hemos señalado. Por lo tanto, hoy día, Ecuador ha logrado, dentro de la sesión de la OEA, con la exposición de su caso, generar dos situaciones. Una, el apoyo restricto y restricto la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, pero también la OEA fijó una posición que la da a conocer el subsecretario general, Luis Almagro. ¿Y cuál es? Que para resolver la situación que se ha producido, entre paréntesis, Ecuador señala de que quiere recomponer las relaciones con México, dicho sea de paso, pero la solución que hoy día está en la siguiente, es que todo vuelva al momento anterior, es decir, que restituya la embajadora con plenas potestades, la embajadora de México en Ecuador, que retorne el personal mexicano, que vuelva a la embajada, y que de ahí se apliquen todos los instrumentos que la diplomacia tiene. Y este es un argumento que no, que es muy interesante porque, si bien es cierto, la idea del asilo obliga al país a darle salida a la persona que está asilada, también hay otro tipo de recursos que Ecuador podría estar usando. ¿Qué es lo que va a suceder en la práctica? Según nuestro parecer, de los 34 países que conforman la OEA, solamente 12 hablaron en la sesión que extraordinaria y que se realiza. Y es ahí donde quedó, yo diría, el primer debate en el ámbito del derecho internacional y la convención y la posibilidad de poder hacer algunos cambios en la convención del asilo de las relaciones diplomáticas. El tema principal acá es, un país puede darle asilo a quien tiene sentencia ejecutoriada, tiene acusaciones pendientes, orden de los tribunales de presentarse a declarar, y todo eso en el mero ámbito del judicial sin intervención directa evidente del gobierno, en este caso de Ecuador. ¿Se le podría dar asilo? Es ahí donde va a estar el debate básicamente. Todos desean superar todo esto y los países, entre ellos Canadá, que fue muy claro en ese sentido, dice, primero tiene que restituirse la inviolabilidad, pero también establecerse de que las embajadas no pueden sobrepasar el derecho interno de los países. Cuestiones en las que estuvieron varios países de acuerdo, solamente doce países pidieron su opinión en esta reunión de la OEA. Con todo, lo que queda acá, entre las declaraciones de los presidentes o jefes de estados, es que el derecho internacional se ha ido degradando, no porque solamente los presidentes hablen, sino que a nivel global tenemos la invasión que hace Rusia sobre Ucrania, tenemos la situación en la contraofensiva, la magnitud de la contraofensiva de Israel sobre jamás o sobre la franca de Gaza en general, tenemos las situaciones que hay en África con por lo menos casi la mitad de los países en situación de una conflictividad y gobernabilidad importante. ¿Para qué hablar de Haití? Entonces, el derecho internacional se ha ido degradando y el precedente que sienta esto en términos de que un país interpreta la norma por sobre los principios generales aceptados por todos, claramente genera una inquietud. Y hasta el momento, lo que ha sucedido es que esto va a quedar como una inquietud en términos de que no escale y que se pueda en las próximas semanas, esto no es simple, no es rápido, se pueda volver a una situación de retorno a la relación diplomática entre ambos países, se establezca un espacio de negociación y efectivamente haya una sesión en términos de Ecuador y también de México. ¿Qué significa eso? Que para Ecuador quiere que Jorge se mantenga en Ecuador y enfrente de los tribunales. Y en el caso de México, de que le quite el asilo que le había entregado. ¿Se logrará hacer esto antes de las elecciones de México? ¿O habrá que esperar al próximo presidente? Esos son los temas que hoy día quedan ya pendientes, pero ya con la crisis, ya con paños fríos arriba. Que esté muy bien. Gracias.